La comunidad de mamás con más experiencia en la radio comienza ahora. Club de mamás con Claudia Caballero. Únete ya. Son las once de la mañana con seis minutos. Muchas gracias, bienvenidas, bienvenidos, qué bueno que nos acompañan. Para el día de hoy es lunes, iniciando la semana, consintiendo ya a los papás, porque muy pronto vamos a estar festejándoles. Quisimos que nuestra invitada y colaboradora de hoy lunes, que es Susana Arroyo, nutrióloga, nos pudiera ayudar a prepararle algo rico a papá, pero no solo para festejarlo el día del padre, sino todos los días. Como las clases que nos ofrece aquí en la radio, Susana, siempre llevan muchísima información que puede ser aplicada en todo momento y para todos los seres queridos. Si tú dices, no, bueno, el papá, el papá es el que primero se consiente y entonces ya se hace él mismo su lonchera, ya se lleva su comida o algún refrigerio. Hay algunos que se consienten más que otros y algunos que no esperan a que papá, a mamá o los hijos piense en ellos, pero y habrá quienes puedan aplicar esto para las loncheras de su casa, para mamá, para los niños. Bienvenida, Susi, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Muy bien, lista para empezar la semana. Me gusta además hablar de loncheras porque créeme que todos los días o cuando llegue el lunes estás pensando en cómo vas a organizar tu semana y una lonchera ya no es exclusiva de los niños que van a la escuela. Exactamente, ya casi podría decir que toda la familia necesitamos salir con lonchera, ¿no? Sí. Este, digo, hablando también de muchas mamás que les toca hacer el rol de mamá y papá, ¿no? Este, entonces ellas también tienen que salir a trabajar, este, también, pues, ahora sí que nuestras nuestras felicitaciones dobles también a a ellas. Sí, aquí hemos hablado de bueno, eres mamá, eres mamá y pues te toca hacer muchas cosas que si tuvieras una pareja, pues, estarías compartiéndolas, pero uno es ser mamá y el otro es ser papá. Sí. O sea, difícilmente entiendo ese doble rol, pero aquí lo lo importante es que aplica el programa y los consejos que tú traes el día de hoy para todos y claro, en junio estamos. Celebrando. Poniendo la lupa en, a ver, los señores, los papás, los niños que después cuando crezcan se van a convertir también en hombres, adultos y papás, ¿cómo se tienen que nutrir? ¿En qué hay que fijarnos? ¿Cómo su constitución es diferente? Exacto. ¿Cómo tú qué sabes de esto nos puedes decir? ¿Cómo van creciendo los niños en de pasar de ser niños a adolescentes y después a adultos? ¿Y cómo es esto que ustedes saben muy bien de la masa corporal y de todo lo que requiere un cuerpo de hombre? Sí, porque los varones por género están precisamente como tú dices, Claudia, digamos constituidos sus masas, las diferentes masas que tenemos en nuestro cuerpo, que es la masa, principalmente dos masas muy importantes que son muy diferentes entre una mujer y un varón, son la masa grasa y la masa muscular. Por género, los varones tienden a tener mayor cantidad, mayor porcentaje de masa muscular en su cuerpo, entonces esto hace que los varones por género necesiten una mayor carga, sí también de alimentos, o sea, en general de calorías como las conocemos ya de manera como vox populi, es decir, la cantidad de alimento que va a comer un varón va a ser siempre diferente que la de una mujer, o sea, los varones en general, y lo hemos visto, ellos comen un poquito más que las mujeres, ¿no? Que nosotros las damas, entonces, y eso prácticamente prevalece durante todas las etapas de nuestra vida. Recuérdanos por qué, por qué es ese apetito mayor, o parece que es un apetito mayor, pero igual y es. Porque la masa muscular de requiere mayor, digamos, energía para su sostenimiento. Entonces, y aparte, los los varones por lo general son más altos, más corpulentos, entonces un cuerpo más más corpulento, más alto, este, o necesita mayor cantidad de energía, sí, es 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 proporcional, digamoslo, poniéndolo en términos de los papás que entiendan en carros, no es lo mismo lo que necesita un bochito, a lo que necesita una camioneta grande, ¿no? De redilas, o sea, el poder que va a necesitar, la gasolina que va a necesitar es mayor, algo así es, o sea. Perfecto, y eso desde el, desde que son niños, te pregunto, porque ahorita las mamás que tienen niños. Sí. O pueden observar cambios en, o las diferencias esas que tú dices. Sí. Entre lo que comen las niñas y lo que comen ellos niños, se dispara, supongo, en algún momento. En la adolescencia. En la adolescencia, sí, el primer año, recordemos que hay dos picos importantes, este, de crecimiento en nuestra vida, el primero es el primer año, desde que nacemos hasta que cumplimos un año, y ahí, inclusive los pesos esperados para los varones sobre las mujeres son altos, son más altos que el de las niñas, ¿no? Y ya el segundo pico de crecimiento es en la adolescencia, y ahí también, pues, podemos observar cómo los varones, bueno, diría por ahí una amiga que, que comen como si nos odiaran, porque comen muchísimo, sí, o sea, realmente, es una etapa en que los, los varones adolescentes, sobre todo, comen cantidades que llegan a asustar, o sea. Sí, claro, claro, entiendo que las mamás que ahorita nos puedan dar testimonio de ello, nos van a decir, por supuesto, yo puedo de repente sorprenderme con que fui el lunes a hacer súper, y traje medio kilo de jamón, y el miércoles desapareció mágicamente entre una tarde de sándwiches y, y un, y una lonchera. No, bueno, tengo amigas que literal, o sea, andan escondiendo. Sí, claro. Les mando saludos, pero sí me cuentan que andan escondiendo a veces la comida, o no sé, porque, pues, los niños, sobre todo los varones, comen mucho. Y entonces, esto es una tendencia que sigue durante la etapa adulta, sin embargo, por eso luego muchos papis, este, como que desarrollan la típica pancita que dicen que de la curva de la, de la felicidad. Porque como que se, se acostumbran a comer mucho, pero baja muchas veces drásticamente porque, por el trabajo, tienen trabajos más sedentarios, cada vez, digo, en la, en la zona conurbada que nosotros vivimos, este, como cosmopolita, la actividad física disminuye muchas veces y entonces eso hace que ellos se queden acostumbrados a comer mucha energía, es decir, a consumir mucha energía en alimentos, pero ya no la están gastando tanto como cuando eran más jóvenes, que jugaban basquetbol, fútbol, este, si sabes que eran como más activos, entonces ahora ya no son tan activos y, este, y ya no, ya no requieren tanta energía y entonces eso es ahí donde tenemos que hacer un ajuste. Si siguen requiriendo más energía que nosotras las, este, las mujeres, pero si es cuando, es un momento en donde tienen que empezar a moderar un poco como la cantidad de energía que están consumiendo. Bien, y para los refrigerios que lo que tú hoy preparaste nos va a servir bastante, ¿hay alguna indicación en cuanto a qué deben de llevar? Sí, precisamente, Claudia, como estamos hablando de que ellos por naturaleza, su porcentaje de masa muscular, es decir, la masa muscular total que ellos tienen en su cuerpo es mayor, requieren mayor cantidad de proteína en todos, en todos los tiempos de alimentación. Recordemos el plato del bien comer, que es algo que es como con lo que estamos muy familiarizados, hay una parte que es la parte, este, roja, en donde viene la proteína de origen animal. Pues no es por nada que en general los varones sean, tengan más tendencia a este grupo, y eso tiene esta razón. Bueno, con esto nos vamos a quedar para ir a una pausa comercial y regresamos, están escuchando a Susana Arroyo de Acción Salud, hoy en el programa Club de Mamás. Regresamos con ella. Eres mamá y amas con todo tu ser. Comparte tu experiencia en comunidad. Clubdemamás.com Son las 11 de la mañana con 18 minutos. Si tú quieres preguntarle algo a nuestra invitada hoy, Susana Arroyo, en Club de Mamás, puedes hacerlo vía telefónica. Está en el teléfono de cabina, en dos líneas que tenemos aquí contestándote Valeria Valdés, puedes llamar al treinta y uno veintidós once noventa, aprovechando, si estabas esperando, ¿cuándo va a ir la nutrióloga a Club de Mamás? Pues ya está aquí, ya llegó. Ya llegó. Y sí, la idea es hablar de los papás y de lo que pueden comer en sus lonches, en sus este, ahora sí que en su comida para llevar, en sus refrigerios, pero si tú quieres preguntarle algo al respecto de tus niños y de lo que comen, pues a bienvenida a sus preguntas, treinta y seis, cuarenta y siete, dieciocho, ochenta y tres, y también por el WhatsApp, treinta y tres, diez, diecinueve, cero, siete, doce, para que tú nos veas, por supuesto, hagas preguntas y aprendas junto con nosotros, porque la idea hoy, la visita de Susana Arroyo, ella tiene una organización, una asociación llamada Acción Salud, y en toda la información que comparte, ella divulga esta información para que todos podamos hacer lo propio en las escuelas, pues bueno, los niños, las mamás, los maestros se ponen las pilas, pero a veces dejamos al papá a un lado. Sí, no, definitivamente, y sabes que cada vez más, digo por, yo también, pues obviamente soy mamá, y este, cuando comentas con otros papás y eso te das cuenta que muchas veces, como ya estamos entrando todos en varios roles, este, como decíamos al inicio del programa, también los papás se involucran mucho en esta parte de prepararlos, las loncheras, incluso para toda la familia, o sea, es algo pues muy padre, ¿no? Yo digo que ahora sí que qué padre que los papás se involucren en esta parte, y como decíamos antes del corte, Claudia, importante la proteína, incluirla dentro del lunch o del refrigerio que vamos a preparar para papá y para toda la familia, pero este recordemos que la proteína necesita, requiere cierta temperatura para cuidar la cadena de frío, como decimos este técnicamente, es decir, que no se nos vaya a echar a perder ese ese alimento, y más recordando que, bueno, sobre todo aquí en donde donde estamos transmitiendo en Guadalajara está haciendo mucho calor últimamente, este, entonces, los alimentos se, este, pierden la calidad alimentaria que deben de tener, sobre todo de inocuidad, como nosotros le llamamos, porque perdieron la característica de, o sea, no estuvieron en la temperatura ambiente adecuada, entonces para eso, de hecho, pues no, quienes estén viendo por internet, en, ya en varios supermercados, venden unos geles, son como los que usan para, para preservarlos, los medicamentos y todo eso, pero esos son en bolsita, y el problema de esos, Claudia, luego es que si por algo, no sé, como que se cortan o se les hace un hoyito, se les sale el gel y quedan inutilizados, la diferencia de estos que está haciendo esta, esta marca, es que es una marca que se dedica a hacer moldes, los lo pueden buscar en los supermercados, esta, estos vienen, pues con una, con una cobertura de plástico dura, que cuando se, cuando se va, digamos, pasando el tiempo, lo de adentro se vuelve otra vez, este, gelatinoso, pero este, es muy difícil que se rompa, y entonces no se sale el gel, y lo podemos estar reutilizando, se lava súper fácil, este, y ya lo vuelves a meter al congelador, al día siguiente está listo para volver a mantener tu alimento, este, frío, ¿no? O sea, es decir, con la cantidad de frío adecuada. Y lo que tiene también padre en particular este, este molde en particular, es que se adapta muy bien ergonómicamente al gel, y entonces no se va a soltar, y va a estar justamente en donde requiere aplicarse el frío. Entonces, este tipo de, digamos, de inventos de hombre blanco, como decimos. Son accesorios novedosos, pero muy prácticos. Muy prácticos, y sobre todo que, por ejemplo, estamos hablando, diría mi, mi maestra de, de microbiología, recordando mis, mis épocas de estudiante, que realmente, por ejemplo, este, decía, es que las mamás, a la hora de hacerle un sándwich a sus hijos, pues deberían de darse cuenta que ahí hay crema, y hay jamón, y eso se, o sea, son, son, este, alimentos que deben de estar bajo adecuada, este, temperatura. Entonces, deberías de ponerle un, este, un gel, o en una, por eso también las loncheras, si se fijan, prácticamente ahorita ya todas las loncheras que hay en el mercado, tienen un efecto térmico, precisamente pensando en que nosotras las mamás podamos comprar este tipo de, de aditamentos para ponérselos a su lunch, y que la, y que los alimentos estén en adecuada temperatura. También, por ejemplo, pensando en la fruta, Claudia, o sea, que ahorita también se antoja muchísimo poner, a la hora de que preparamos nuestra, nuestra colación, es bueno siempre tener frutas y verduras, pero también requieren una temperatura adecuada, porque si no, pierden una característica muy importante, que es la palatibilidad, es decir, ya no van a saber tan ricos. No es lo mismo comerte unas uvitas, así bien fresquecitas, exactamente, a comértelas ya todas, como decimos, así bien paseadas, ¿no? O el lonche típico, también me acordé del lonche paseado, ¿no? Este. Es que te vienen a ti a la memoria, esas imágenes, olores, aromas. Sí, claro. Y nosotros también, al escucharte y al verte, recordamos quiénes, a veces no fuimos nosotros, fue alguno de nuestros compañeros, pero quiénes no llevaron a la escuela, plátano, por ejemplo, hablando de las frutas. Que terminas y todo. Que probablemente de su casa salió firme, amarillo, bonito, y que ya a la hora del recreo, pues era una cosa de donde todo el salón nos enterábamos quién era el que traía plátano. O guayaba. Cállate, que la guayaba también es muy escandalosa. Es deliciosa, pero es deliciosa así fresca, ¿no? Con adecuada, este. Sí, conservación. Conservación. Oye, te aprovecho que estás hablando de las frutas para que nos digas cuál es la recomendación que tú como nutrióloga nos das en función de, es preferible cortarlas y tenerlas así ya en cubitos o en tiritas o lo que sea, y después ponerla en uno de estos contenedores para transportarla o en el momento en el que estamos preparando el refrigerio, tú sugieres que sea cuando partamos y cortemos y todo aquello. Mira, obviamente que si nos vamos a lo más técnico y lo más, lo ideal, digamos, el estándar de oro, como decimos en medicina, el estándar de oro sería que que el en el momento, se cuenta, en la mañana que estás preparando todo, pues lo cortases y este y ya lo pueden, lo pongas en tus contenedores, ¿No? Eso sería lo ideal, pero no no estoy este cerrada a la realidad que que vivimos muchas de las familias y del en este caso también de los papás que pues a veces vivimos corriendo y en términos de de digamos de prevención, es decir, de de proyección de la semana, ahorita que hablábamos de inicio de semana, pues muchas veces sí conviene, por ejemplo, el lunes, por lo general muchas mamás, entre domingo y lunes, muchas mamás y papás van a comprar el súper, entonces es cuando como que hacen todas los las previas, como llamaríamos en la cocina, ¿No? Entonces, la verdad es que sí se pierden alguna cantidad de nutrientes, siendo como muy muy estrictos, pero no este, no sobrepasa el beneficio de poder tener a la mano y rápido el, el, el la fruta, ¿No? Porque incluso yo, yo les recomiendo a veces, o sea, si de plano vives así como muy carrereado, cómprate varios de estos, este, de estos contenedores de plástico y ya los vas a tener inclusive listos, ni siquiera en contenedores grandes, o sea, en contenedores pequeños, ya listos para que cada día los puedas estar tomando, y ya no, ni siquiera pierdes tiempo en eso, pues, este. Sí, a fin de cuentas, sí requiere una planeación y una organización, ¿No? De un tiempo en tu fin de semana. Sí. Ya sea para la compra y obviamente para la preparación de esto, pero te vas a ahorrar muchísimo. Exacto, en términos económicos, es un ahorro brutal, o sea, realmente, si nosotros analizáramos bien, eh, la cantidad de dinero que invertimos a veces comprando comida en la calle, y no es que yo esté en contra de ese tipo de comida, la verdad es que aquí hemos hablado de que todos los alimentos, o sea, no hay alimentos ni buenos ni malos, pueden entrar en cualquier, este, tipo de alimentación mientras sean planeados y organizados, este, en tu dieta de manera correcta. Pero, pues, tomando en cuenta nuestro bolsillo también, y pues, eh, ahora sí que los papás más que nadie saben, eh, lo, lo, ahora sí que todo el trabajo que se requiere para obtener ese dinero, entonces, realmente ahorramos mucho llevando los alimentos de casa, o sea, te estoy hablando de que te puedes ahorrar hasta dos terceras partes de, del precio que estás pagando en la calle. Perfecto. Susi, eh, para el día de hoy, y con motivo de que vamos a empezar a festejar a los papás, yo te voy a pedir que de regreso de los comerciales nos digas cómo esta lonchera tiene una diferencia cuando se trata de papá. Claro. O de los niños. Sí, 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 hablaremos de eso. Claro que sí. Sí, porque para los niños una lonchera como esta, ¿qué les pones? Eh, para unos, para un niño, por ejemplo, quizás, esta cantidad de fruta, es un, esta cantidad debe de ser aproximadamente como una taza. Ajá. Este, esta porción que estamos viendo, los que nos están viendo en internet, y los que nos nos escuchan en casa, aproximadamente, eh, un contenedor chico de una taza. Eso puede ser adecuado para un niño. Sin embargo, para un papá, eso va a ser muy poquito, ¿sí? Este, un papá, este, le damos un, esto de fruta, y dice, bueno, pues, esto me alcanza para la primera muela, ¿no? Como dicen ellos luego. Ajá. Entonces, a un papá le tienes que dar, eh, fruta, le vas a tener que dar, quizás, cubitos de, de panela, o rollitos de, de jamón, le tienes que dar proteína extra, para que al unir, acuérdense que ya lo hemos platicado en otros programas, unir dos grupos de alimentos diferentes, ayuda a que la energía dure más. Con esto nos vamos a unos comerciales en la radio, y regresamos. Este es el mundo radio mujer en Club de Mamás, treinta y tres diez diecinueve cero siete doce. Son las once de la mañana con treinta y tres minutos, te invito a que le avises a alguna de tus amigas hoy que estás escuchando Club de Mamás, lo puedes hacer, pues, vía WhatsApp, vía Facebook, le puedes tocar a tu vecina, vecina, ya empezó Club de Mamás, a tu vecina de al lado la el con la que trabajas, porque yo sé que muchas de ustedes nos están escuchando en su trabajo, mamás trabajadoras, les mando un saludo, y los papás también que nos sintonizan en Radio Mujer, saben que son bienvenidos. Les recuerdo nuestros teléfonos en cabina para sus preguntas, porque ya comenzaron a llegar algunas en el treinta y uno veintidós once noventa, y en el treinta y seis cuarenta y siete dieciocho ocho tres, o si te parece más fácil por el WhatsApp, nos mandas un mensaje de texto, el número es el treinta y tres diez diecinueve cero siete doce, yo soy Claudia Caballero, esto es Radio Mujer, en nuestro Club de Mamás de las once de la mañana, pues estamos hoy lunes con Susana Arroyo de Acción Salud, y nos está dando instrucciones de cómo preparar una lonchera saludable para papá. Hasta hace rato íbamos con una lonchera en general, cuestiones de conservación de la temperatura de los alimentos, y ahora sí pasamos a la diferencia entre una lonchera para papá, y una para los hijos. Sí, sobre todo, lo que tenemos que cuidar para papá, son las cantidades. Tenemos que preparar cantidades suficientes, tenemos que pensar que, como decíamos hace un ratito, los varones requieren por género más energía, entonces las cantidades que le vamos a dar, van a ser a lo mejor un cincuenta por ciento más, o un treinta por ciento más, dependiendo de la actividad física que también realice ese varón, vamos a vamos a dar un poquito más, y sobre todo lo que decíamos, luego muchas veces, fíjate Claudia, que para refrigerio a media mañana, por ejemplo, no para la comida, sino para media mañana, les mandan, no sé, jícama y pepino. Esa es así como. Tengo aquí una, tengo, tengo una llamada de eso. Ya ves, ¿no? Bueno. Dice, hola, soy Lulú. Lulú nos mandó desde Toluca un mensaje de WhatsApp, nos está escuchando. Ay, muchas gracias. Y nos cuenta, el hombre, dice ella, se lleva de lunch, jícama, pepino y zanahoria, y yo le digo que no sea tan cuadrado, o que le varíe, que se lleve otra cosa para medio mañana, dice, él sale desayunado, come en el trabajo, pero lo que se lleva es un refrigerio, tal cual. Claro, sí, fíjate que el digamos, está muy bien, obviamente, que no voy a decir que eso no sea nada saludable, al contrario, es muy saludable, pero esa energía, como básicamente son verduras, el organismo las asimila y las digiere, o sea, las digiere y las asimila muy rápidamente. Entonces, esa energía rápida va a llegar a nuestro torrente sanguíneo, pero desafortunadamente, así como de rápido llega, rápido se acaba. ¿Por qué? Porque no la combinamos con otro grupo de alimentos que contuviese otros nutrientes para que la curva de la energía, del azúcar en sangre, como lo conocemos, se mantenga más estable y no baje tan drásticamente. Eso es muy importante mientras trabajamos, porque si no, luego nos empezamos a sentir malhumorados, enojados, este, irritables, y eso es porque nos está, está bajando la cantidad de azúcar en sangre en nuestro cuerpo. Entonces, pues, Lulú, dile a tu esposo que, que es, que obviamente que le varíe más, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, y también que lo combine con algo de preferencia que tenga proteína o que sea del grupo de las oleaginosas, por ejemplo, como las almendras, las nueces, los cacahuates, los pistaches, las nueces de la India, porque al combinar dos grupos, la energía, este, se vuelve más compleja de digerir y por lo tanto dura más del torrente sanguíneo. A ver, pero en el ejemplo que nos da ella, donde el señor sí desayuna muy bien y sí come muy bien, asumimos esto en su trabajo y a horas adecuadas, para su lunch, su refrigerio, pues, quizá él se sigue llevando sus pepinitos y su botanita de fruta porque no necesita más y le gusta. Podría continuar con ello o tú como sugerencia, si le, si le pides que le agregue una proteína, que le mande sus cacahuates. Yo sí le sugiero que le agregue algo de proteína. Ok, como que unos cuadritos de jamón, de pavo. Por ejemplo, ajá, es decir, servirse a lo mejor una porción ligeramente más pequeña de los pepinos, este, jicama y zanahoria, y llevarse otra porción, por ejemplo, de cuadritos de panela, este, o de rollitos de jamón, o a veces porque no salchichita, o porque no queso manchego en cuadritos, o en rebanadas, es decir, podemos combinar los alimentos, debemos, combinarlos, porque aunque desayune bien y después coma bien, la energía que está consumiendo a media mañana requiere de todas maneras combinarlo con algo. La otra sería que, por ejemplo, otro tipo de combinación sería con un yogurt, que también tiene proteína, es decir, en lugar de llevarse eso, podría llevarse papaya, manzana, durazno, combinado, o sea, fresco, combinado con yogurt. Entonces dice que si no tiene yogurt de búlgaros, podría enviarle cualquier otro, tú le recomiendas alguno en particular. Pues sobre todo buscar en el súper los que son naturales sin azúcar, esos son muy buenos, muy completos, la proteína es muy buena, entonces, este, sobre todo los de los supermercados son bastante seguros, pues, porque tienen certificaciones, y pues la verdad es que sí se lo recomiendo también que le cambie, porque una de las cosas, Claudia, que tenemos que recordar es que a nuestro cuerpo le gusta la variedad, y el siempre consumir lo mismo a la misma hora y en el mismo lugar, literal, no, o sea, vuelve al organismo flojo, como ya sabe qué esperar siempre, este, o sea, lo del horario me gusta, porque eso es un buen hábito. Así es. Sí, sí, cuántos señores ni siquiera desayunan. No lo hacen, o sea, eso es un buen hábito y por lo menos está comiendo algo, ¿no? Pero el que siempre sea el mismo alimento, vuelve muy, eso se vuelve como muy repetitivo y rutinario para el cuerpo, lo cual hace que nuestra, el ritmo de que el, al que funciona nuestro cuerpo, que le llamamos metabolismo, disminuya. Entonces, en lugar de estar provocando ahí como que algo bueno, estamos provocando algo malo, eso por una parte. Y la otra también es que aunque estos, estas verduras sean muy ricas y nutrientes y sean como que incluso así como que panacea de salud, este, la verdad es que no contienen todos los, todas las vitaminas y minerales que necesitamos. La naturaleza está confiando que vamos a combinarlos con otras frutas, con otras verduras diferentes. Entonces, puedo casi apostar que ahí estarían faltando algunas vitaminas y minerales por, por el tipo de alimentación tan rutinaria que está llevando este, el, el señor esposo de Lulu. ¿Qué tal, qué tal que se trata de una lonchera mucho más robusta? Para usar una palabra. Ajá. Ahora tan, tan socorrida. ¿Qué tal que en efecto el señor no desayunó? O desayunó a las cinco de la mañana y ya para las doce del día tiene un momento en el que se puede dar el lujo de sacar su loncherita y entonces comer o sentarse a comer. Ahí ya estás hablando de algo más fuerte. Sí. Sí, sí, quizás llevarse un sándwich, un lonchecito de pierna, por ejemplo, preparado en casa, o un lonche con bistec, por ejemplo. Es decir, podemos prácticamente nosotros los mexicanos, eso es algo súper valioso en nuestra gastronomía, te puedes hacer lonche de cualquier cosa. Así es. Sí, ¿no? De los guisos que, que tienes, por ejemplo, de un día anterior, te puedes hacer un lonchecito o te lo puedes llevar así en un contenedor, por ejemplo, yo me traje este que es un termo que nos ayuda a mantener el, el calor. Entonces, puedes este, guardar, por ejemplo, unas puntas de, de filete que prepara, que preparo tu esposa. O sea, calientitas. Calientitas, exactamente. O unos frijolitos. O unos frijolitos con quesito, este, o con pico de gallo, hay personas que les gusta con pico de gallo, con queso cotija, este, es decir, como que, y lo llevas caliente, lo llevas caliente, es decir, lo calientas así que salga hirviendo, lo metes a tu termo, y ya a lo mejor para esa hora va a estar calientito, o sea, una temperatura muy, muy agradable. Yo he visto como cada vez más los señores también le entran a esta corriente de cuidarse mucho, y entonces. Sí. Algunos pues están comiendo sus ensaladas o su sopita de verduras. Sí, también la pueden conservar aquí, la sopa de verduras. Y en los contenedores, pues una buena ensalada. Una buena ensalada, y obviamente con, con tus geles fríos para mantener el frío, para que la ensalada sepa rica, porque aunque, aunque digamos, todavía al, pon tú que se pone a tomar ese refrigerio a las diez, once de la mañana. Pero como ya pasaron bastantes horas, aunque estés en la oficina, de todas maneras, si no le pones un gel que mantenga el frío, la, la ensalada ya va a estar así como toda triste, ¿no? O sea, las lechuguitas así todas como marchitas. Marchitas. Exactamente. Ya no van a estar crujientes, por ejemplo, y eso, pues, disminuye mucho la palatibilidad, volviendo a esa palabra, porque finalmente recordemos que, que a los seres humanos, la comida nos entra por todos los sentidos, o sea, cómo lo vemos, si vemos ya marchita toda la ensalada, pues, de entrada como que no la vamos a comer medio a fuerzas. Tiene que ser, tiene que ser algo que huela rico, que cuando abras ese contenedor plástico, digas, mmm, qué rico, sí. Se me antoja. O sea, todavía inclusive, por ejemplo, este todavía está sudando de, de, de que está todavía frío. Frío. Entonces, entonces, pues, obviamente, la comida se te va antojar más, porque luego también me pasa de que abren sus contenedores los papás en, en el, en. En la oficina. En la oficina, y lo ven y dicen, ay, como que chinos ahí, así como que, ay, se me cayó. Y entonces, sí, pues, terminan yendo a la cafetería, o al puestecito de la esquina. No, no, bueno, estamos aquí con tú una buena intención, que. Claro. De entrada es comer rico, sanamente, pero también está el economizar. El economizar, sí. El hacer, este. Buen uso de los recursos. Completamente. Administrar los recursos. Y bueno, el alimento sagrado de la familia, que como decía Susy, tanto trabajo cuesta a papá y a mamá conseguirlo, conservarlo, pues, entonces tenemos que ser los adultos los primeros que pongamos el ejemplo en, en comer lo que llevamos y no desperdiciarlo. Vamos a una pausa comercial y regresamos con más de los refrigerios saludables para papás, hoy en el programa Club de Mamás de Radio Mujer. Club de Mamás. Cada día te quiere más. Las mamás están aquí, por Radio Mujer, con Claudia Caballero, en Club de Mamás. Son las once de la mañana con cuarenta y ocho minutos. Gracias por sintonizarnos, leernos, escribirnos, llamarnos y tenernos, por supuesto, la confianza de aprender juntas. El arte de crecer con nuestros hijos, yo siempre lo he mencionado, es una gran oportunidad que tenemos al ser papás y mamás. Tenemos la oportunidad de continuar, por supuesto, hasta nuestra misma educación y gracias a los hijos, es que luego estamos comiendo mejor, estamos haciendo ejercicio, o sea, si no fuera por ello, realmente no podríamos volver a a vernos a nosotros mismos y decir, oye, no estoy completo, no he terminado, yo tampoco de aprender, puedo hacer las cosas diferentes. Mejores. Mejores. Yo sé que muchos de ustedes han mejorado gracias a sus hijos, así que felicítenme a sus hijos, por favor. Saludos. Aquí dice, ya nos mandaron el meme de los tacos, el crossfit. Cuando digas, ahorita me voy a ver el crossfit. Gracias, Miguel. Y con tu coca light. Qué bárbaro, sí. A ver, bueno, te voy a leer lo que las mamás y papás nos escriben hoy. Dice, por ejemplo, ¿cuál es? Dice, mi hija tiene problemas con la vesícula biliar. Ajá. Tiene la bilirrubina alta. Ya la doctora le dijo a mamá que no le diera carnes rojas, ni pizzas, ni hamburguesas. Mamá investigó en internet y se encontró con que, pues, la verdad, tampoco debería de darle pollo, huevo, embutidos, derivados de la leche, en fin, dice, ahora pues yo ya no sé ni qué van darle de loncha a la escuela. Ajá. Mira, sobre todo ahí uno de los principales problemas con la vesícula es que no se puede procesar. Las enzimas que nos ayudan a procesar las grasitas, las grasas que contienen esos alimentos, no, no se están produciendo. Entonces, muy probablemente por ahí se dieron cuenta de, o sea, los malestares que empezó a tener a nivel estomacal la niña. Entonces, sí, definitivamente, y luego, pues, si ya le subió los datos de bilirrubina, eso, pues, vino también a darle un grado de dificultad a la alimentación. Yo lo que te recomendaría a ti, mamá, que tienes este caso, en general sería que buscaras alimentos de origen animal, por ejemplo, tipo lácteos, que también tienen algo de proteína, y las oleaginosas, que dentro de las oleaginosas tenemos, este, todas las nueces, almendras, este, cacahuates, porque esos alimentos tienen algo de proteína y algo de grasa, pero es una grasa, digamos, que no es tanta, o sea, obviamente tienes que cuidar las cantidades, tienen que ser cantidades pequeñas para que no le vaya a causar diarrea. Y también otra de las opciones son las leguminosas, que son los frijoles, las lentejas, las habas, la soya, esos alimentos también tienen proteína. Entonces, combinados con otro tipo de cereales, nos ayudan a tener a proteína de alto valor biológico. Entonces, te recomiendo que busques en internet combinaciones para obtener proteína de alto valor biológico y con eso creo que te vas a obtener una buena guía. Perfecto. Quiero enviarles un saludo a las mamás que por el Facebook de Club de Mamás nos estuvieron siguiendo en la transmisión hace un momento. Miriam Montaño, Rocio Jiménez, Claudia Sánchez, Susy Pacheco y todas las demás que se sumaron. Gracias. Y que además nos alcanzan en la radio, estamos de un lado a otro, estamos en la radio. En dos plazas, ¿verdad? A dos plazas. Ya sabes que se nos da muy bien esto del multitasking. Exacto. A las mamás. Dice, buenos días, yo tengo la mala costumbre de dar de cenar a mis hijos pan con leche y es y me me entero que no es una buena nutrición para ellos, pero en ocasiones, dice, yo llego ya por mi trabajo a las ocho de la noche, se me hace algo tarde para darles de cenar, pero me gustaría que me recomendaran que que me dieran alguna sugerencia. Mira, no sé por qué razón te dijeron que eso era malo, yo creo que lo lo malo, como en el caso de del del papá que se llevaba siempre, que se lleva siempre la verdura esta, es abusar, es el caer en una en en el abuso de un tipo de de combinación de alimento. O sea, si te comes una conchita en la noche con tu vaso de leche, un día, una semana, uno o dos veces por semana, no pasa nada. El el problema es cuando todos los días me tomo mi pan con leche. ¿Por qué? Porque estoy acudiendo siempre a la misma combinación de alimentos, a los mismos alimentos siempre en la noche y pasa lo mismo que decía hace rato. O sea, el cuerpo se va haciendo, digamos, en términos más sencillos, flojito. Sí, entonces, y aparte no estamos obteniendo suficientes nutrimentos porque, insisto, esos alimentos tienen buenos nutrientes, pero necesitamos otros nutrientes. Entonces, otro día, ¿por qué no les preparas unas quesadillas que no son muy difíciles? Otro día, ¿por qué no agarras de la sopita que te sobró de la hora de la comida y les da sopita? O sea, como cosas, no tiene que ser algo muy elaborado, este, o como muy. Sí, o que tengas que en ese momento llegar a hacerlo. Sí. Se me antoja, volviendo a las ensaladas, que ya tengas una ensalada de pollo. Exacto, ya lista. O de atún. Que es muy fresca. Que la guardaste de atún, de pollo, que la guardaste en el refrigerador y que cuando tú llegas, la sacas del refrigerador. Con tostaditas. Ya tienes tostaditas y es suficiente. Es suficiente, no necesitas más. Entonces, ya con eso, tú ahorras tiempo, entiendo el cansancio, créeme que estamos. Sí. Estamos contigo. Sí, bueno, ahora pensar en, ay, no, es que ella no trabaja, no. Yo creo que todas las mujeres trabajamos. Todas. Ya esa hora es la hora cero, como decimos. Por supuesto. Ya sé que trabajes adentro de tu casa o trabajes afuera de tu casa. Exacto. Que trabajes por una remuneración económica o que trabajes por amor al arte. Exacto. En la crianza de tus hijos, por supuesto, que es una de las más grandes empresas, además. Exacto. Que se tienen. Quisiera que terminaras con el tema de los papás, con el tema de lo que deben comer y con el festejo que les vamos a hacer para que empecemos a crear con ellos conciencia de lo importante que es que ellos se hagan, se lleven, cuiden su lonchera, la regresen, la laven, la conceben. Muy importante. Todo lo que a fin de cuentas todos tenemos que hacer para para digamos que voluntariamente cuidarnos, ¿No? Sí, definitivamente, miren, les recomiendo mucho que se vayan a su supermercado de preferencia y que les quede ahora sí que más cerca y y se den una vuelta por el área donde venden todas las cuestiones de de aditamentos para las loncheras, ¿No? Y van a encontrar muchas cosas muy novedosas, también en las papelerías, en estas grandes, también ahí yo me he encontrado unos aditamentos muy novedosos, sobre todo para quienes, como está pensado mucho en personas que trabajan en oficinas, venden cosas muy padres, van a encontrar cosas muy útiles para mantener tanto en frío como en calor los alimentos, entonces, pues dénse una, ahora sí que una zambullida ahí en ese tipo de lugares, algunos de ellos sí tenemos que invertirles algo de, o sea, porque no les voy a mentir, algunos de ellos de buena calidad, si se le, si son un poco caritos, digamos, no tanto, pero es una buena inversión al fin y al cabo porque los vas a estar usando diario, entonces, y la verdad es que tus alimentos, la alimentación que tú vas a estar teniendo todos los días va a ser de una calidad, este, pues muy buena, ¿No? Y yo finalmente es lo que vamos a estar comiendo diario y es de lo que se va a estar enriqueciendo nuestro cuerpo. Perfecto, pues entonces hay que tomar en cuenta las recomendaciones de hoy, faltaron algunas, a ver, ¿Qué más? Pues sobre todo recordar a los papás el el no caer siempre en el mismo alimento porque eso sí es algo que lo escucho mucho en en la consulta. O sea, todos los días. Todos los días. Lo mismo, o siempre el café con las galletas en la mañana, o sea, como tienen como yo entiendo que ya son hasta como este rutinas místicas que 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 son difíciles de romper, son difíciles de romper, pero traten de, o sea, ok, si te gusta el café con las galletitas, pues, inclusive varíale de tipo de galleta, ¿No? Siempre la misma galleta, o sea, y luego, o y e incluyele a unas este nueces, unas almendras, de repente porque no te comes una un este una alegría que es de amaranto, o sea, si algo que todos los días procura tener algo diferente para que tu cuerpo esté esperando siempre nutrientes diferentes. Eso es algo muy importante y el fin de semana, pues en el súper, o sea, ahora sí que se llenan de abaste, ahora sí que se abastecen de cosas para poder estar teniendo este cosas diferentes y en la oficina también guarden cosas que no se echen a perder para que no les agarre de repente, ay, hoy, hoy, hoy no, por las prisas no me traje nada, pero ya tienen su itacate ahí, este, su su despensita chiquita en en la oficina, eso también es muy buena idea, con no perecederos, como como las nueces, almendras que vienen empacaditas. O una lata de atún, ¿Verdad? Exacto. O estas bolsitas que ahora ya vienen de atún también. Sí, este, frijolitos también que ven, que vienen ya, ya nomás los metes al micro, literal, en la misma, en el mismo contenedor de la bolsita. Entonces, podemos tener esos, digamos, pues, de emergentes, y, pero no sacan del apuro, y, porque a veces ni siquiera los papás tienen chance ni de salir a la esquina. Esa es una excelente idea, yo creo que con esa podemos cerrar, además de voluntariamente, con tiempo, con administración, cariño y planeación, pues, bueno, hay que pensar en ese menú de refrigerios para, tanto para los niños como para los adultos de casa y con papá, ahora va a ser el festejado. Pero también, el tener un, como tenemos botiquín de emergencias. Exacto. Hay que tener un, una lonchera de emergencias. Sí. En la oficina. En la oficina. Y que en una cajita de cartón, tú puedas tener una lata de atún, unas galletitas, este, si quieres unos frijolitos. Puedes tener nueces, barras, este, de estos, hay de los, hay unos que son como peperamis, que venden también, esos también son muy buenos porque tienen proteína. Entonces, cuando estás, por ejemplo, trabajando y que no tienes de verdad, literal. Carne seca. Carne seca, o sea, todos esos alimentos, nomás los pones en un contenedor, pues, que no se metan ahí las, este, las plaguitas, este, y la verdad es que literal es tu botiquín, pero para matar el hambre. Muy bien. Oye, Susi, muchas gracias. Nos da estos teléfonos de consulta. Sí, por favor, al trece ochenta veinte cero siete y en la página triple W, accionsalud punto com punto MX, ahí encuentran nuestra dirección y nuestro teléfono también. Gracias por venir, Susi. Un gusto. Susana, que estará con nosotros, Susana Arroyo, el próximo mes en Club de Mamás, visítenla y conozcan su trabajo en este, en este sitio web, triple W punto accionsalud punto com punto MX. Punto com punto MX. Y ya nos vamos, gracias a Juanito en los controles, a Valeria en los teléfonos, a Karen Escamilla en la producción de este programa y a Abraham Mendoza en las cámaras. Nos encontramos mañana, si ustedes me lo permiten, es el nuevo horario de Club de Mamás a las once de la mañana por Radio Mujer. Sí.